Hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz y el amor de Jesucristo, el Redentor, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Charbel, que es el santo modelo de los católicos maronitas, particularmente del Líbano, de Siria. Vamos a tenerlos muy presentes a ellos. Y vamos a pedir hoy, por todas nuestras escuelas católicas, dirigidas por laicos, sacerdotes o religiosas, para que sean fuente de evangelización. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor Dios, refugio nuestro en la tribulación, apoyo en la debilidad y consuelo en el llanto, protege a tu pueblo, y una vez liberado de la pandemia que te pedimos, nos des fuerza para superarla, concédele vivir en la paz de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías «Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño», dice el Señor. «Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sion. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cada uno, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo, llamarán a Jerusalén el trono del Señor, acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado». Palabra de Dios El Señor es nuestro Pastor Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel, lo reunirá, y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor es nuestro Pastor Porque el Señor redimió a Jacob, y lo rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte de Sion, y correrán hacia los bienes del Señor. El Señor es nuestro Pastor Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices, jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, y los llenaré de gozo, y aliviaré sus penas. El Señor es nuestro Pastor Canta Jerusalén Canta Jerusalén Canta Jerusalén El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Escuchen ustedes lo que significa la parábola del Sembrador A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo, y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, Pero, como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución, por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas, la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús, les confieso que había decidido no predicar, Pero la palabra de Dios me impulsa a decir una cosa que está en lo más profundo de mi ser en este momento. Y es que en mi oración le he preguntado al Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque he llegado a una conclusión. El Papa nos hablaba hace algunos dos meses atrás, el mes de marzo, tres meses atrás, que mucha gente no se había dado cuenta de que en medio de esta tempestad que estamos viviendo, el Señor está en nuestra barca. Y quizás eso motivó a muchos y a entender que había que hacer algo. Pero en la oración sentí un poco que hemos pasado al otro extremo. Y es que entonces, como sabemos que el Señor está en nuestra barca, pues que viva la vida. Vamos a hacer lo que nos da la gana. Y entonces, algunos están descuidando y no se curan. Otros, pues, juzgan negativamente. Otros se burlan de los que de una u otra manera están haciendo el bien. Y me cuesta, no solamente, les digo personalmente, predicar, sino también me cuestiono en mi oración en dónde estamos fallando. Y creo que una de las cosas que a lo mejor estamos fallando es que hay mucha gente, incluyendo sacerdotes y obispos, que piensan, no nos va a pasar más allá, porque tenemos al Señor en la barca, como nos dijo el Papa. Y es verdad, el Señor está en nuestra barca, pero no para arrinconarlo ni para dejarlo a un lado, mientras nosotros hacemos entonces lo que nos da la gana. Y cuando digo que a nosotros nos da la gana, no estoy diciendo a lo que hacemos lo que nos da la gana, no me estoy refiriendo a todos, sino a aquellos que, en primer lugar, de verdad, de verdad, no están tomando en serio la situación que estamos viviendo. Y eso se parece un poco a esa semilla que cayó en el camino, ese vino el diablo y se los llevó. Se comió el pequeño fruto. Pero junto a eso tenemos también la gente que desprecia a los demás. Y ya lo he indicado en otro momento que duele que hasta que un sacerdote haya dicho que nuestros hermanos enfermos y no enfermos que vienen de otro país pues son trocheros como si eso fuera una cosa negativa que están infectados y que son bioterroristas cuando los bioterroristas son otros. Los bioterroristas son aquellos que están destruyendo el arco minero. Los bioterroristas son aquellos que están permitiendo la corrupción porque están atentando contra la verdadera vida, la vida moral de nuestra gente. Bioterroristas son aquellos que no han suplido ni han llenado de salud a nuestra región y a nuestro país. Eso sí son bioterroristas porque lo están haciendo a posta. Pero duele enormemente que entonces predicando sobre el valor de la vida humana gente nuestra pues sencillamente diga que son un desecho que no sirven para nada. hablan de los pobres pero hablan valiéndose de los pobres para sus proyectos. y también es lamentable y esto no lo pueden negar porque incluso ha salido en las redes sociales e incluso en los noticieros sí es muy meritorio el esfuerzo que están haciendo médicos aquí en Colombia en toda el parte pero eso no justifica no justifica la propuesta que están haciendo de la ética utilitaria o pragmática primero porque no es ética porque si es ética se preocupa por el bien de los demás y por la dignidad de la persona es una ética que dice salvemos al que más vale no necesariamente porque tenga fuerza sino porque empezando tiene dinero una ética utilitaria que es la misma que nos ha llevado al fracaso por una economía que nunca fue en beneficio de la gente no una economía del desarrollo sino una economía lucrativa cremetística pero también una política que se olvida de la gente porque donde están nuestros dirigentes políticos en este momento preocupándose a ver que puesto van a tener o que puesto le van a quitar pero ninguno de esos políticos ha venido a ver cómo están los enfermos en los PASI o en la frontera o en nada en ninguna parte porque no les interesa porque son el descarte son el repele son los bioterroristas o sencillamente se dejan llevar por la ética utilitaria o del pragmatismo que lamentablemente algunos sacerdotes también defienden ¿por qué? porque no están formados por eso en esta mañana al meditar sobre este evangelio yo pensaba no pensaba predicar porque voy a predicar si uno siembra con ilusión la palabra de Dios y después se encuentra con todos estos que destruyen el fruto de la palabra de Dios pero es que los buenos somos mayoría y ya es hora de que la mayoría se imponga y le digamos a aquellos que acusan a esta gente que son bioterroristas que pidan de verdad perdón públicamente y que se vengan a trabajar pero que se vengan a trabajar sin los escoltas y sin los carros que tienen y sin aquellos recursos que tienen para protegerse porque pueden sufrir un atentado y pedirle entonces a aquellos médicos y políticos que utilizan la ética utilitaria que se traigan a sus esposas a sus padres y los expongan a ver si van a defender o no la ética utilitaria y pedirle entonces a aquellos que piensan que como el Señor está en nuestra barca no nos va a pasar nada que se lancen en otras barcas a ver que va a pasar yo creo que es hora ya de que los que de verdad verdad están en el camino de la bondad se impongan y se rompa el silencio y se exija se le exija al gobierno nacional que dote nuestros hospitales de lo que necesitamos y no que esté proponiendo otras cosas que quizás son necesarias no digo que no pero hay que pedirle también a todos aquellos que defienden ese pragmatismo a que piensen que les puede dar a ellos la enfermedad y podrían ser utilizados ellos como carne de cañón y nosotros mantener entonces la firmeza de que queremos de verdad hacer que la palabra de Dios florezca yo creo que es hora ya de que nos demos cuenta que el Señor pues nos ha puesto en este mundo para edificar para plantar pero también para destruir toda esta serie de barbaridades y vagabonderías que impiden la salud y el progreso de los demás perdonen quizás hablo con el sentimiento porque que triste es escuchar de un médico que diga eso se aplica la ética utilitaria donde está la dignidad de los otros porque el que habla así no reconociendo la dignidad humana es porque no la tiene donde está la ética profesional que obliga a que con aquellos pequeños y poquísimos recursos hay que buscar la salud de todos que estamos sobrepasados si estamos sobrepasados pero también estamos sobrepasados porque ha habido la estupidez de una inmensa mayoría de no cuidarse y mira que estamos insistiendo me decía un sacerdote que en su pueblo una gente que vende miches me imagino pues en estos bares dice que a él a mí y a todos los sacerdotes que estamos hablando en contra dijéramos de 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 esas cosas que se hacen y llamándole la atención a la gente que nos están pagando para que hagamos eso no hombre no nos están pagando no nos están pagando eso sí se los puedo decir pero hay que ser bien estúpido para decir eso con el perdón de los estúpidos porque es más que estúpido y quizás alguno dirá bueno usted porque porque está diciendo eso y la caridad donde está y donde está la caridad de los que defienden la ética utilitaria y donde está la caridad de aquellos que acusan a nuestros hermanos más pobres más necesitados de bioterroristas y donde está la caridad de aquellos que siguen haciendo rumbas y siguen jugando en los parques y siguen no cuidándose y tratando de infectar a los demás y donde está la caridad de aquellos que se burlan diciendo que esto es mentira por eso ojalá que la palabra de Dios que cae en el corazón de ellos no sea la palabra que cayó en tierra pedregosa o en espinas o en la vera del camino porque la verdad es el diablo el que se los lleva que San Charbel que fue un monje que ha protegido a todo un pueblo nos acompañe con su intercesión y de verdad tomemos conciencia de que somos nosotros los protagonistas no esperemos ya a otros que vengan a solucionar los problemas bendito sea Dios el esfuerzo de tantos médicos de tantos enfermeros bendito sea Dios el esfuerzo de las uñas de ellos y vamos a pedirle a Dios que toque el corazón de nuestros gobernantes para que en nuestros hospitales lleguen todas las cosas que se necesitan hablando de elecciones todo el dineral que hay que gastar pero no hay ni una puya para comprar nada en beneficio del pueblo todo es para ver quien tiene más poder político y todo es quien tiene más poder para oprimir y quien tiene más poder para llevar seguir llevando Venezuela hacia los abismos de la corrupción que Dios nos bendiga y que tomemos conciencia de que tenemos que edificar que tenemos que sanar y que Dios que está en nuestra barca no está arrinconado Él está con nosotros hay de aquellos que lo arrinconan porque se puede llevar sus buenos sustos y ojalá se convierta y se conviertan todos buscando y reconociendo que lo más importante es el ser humano el ser humano con su ética que es que es la ética en el fondo es la preocupación porque todos sean dignamente reconocidos como hijos de Dios y se busque el bien común de los demás Amén Amén con la intercesión de San Charbel pedimos a Dios por la Iglesia Universal para que en todo momento defendiendo aquellos que son descartados por grupos en la humanidad les llenen de dignidad y sobre todo les ayuden a ir hacia adelante hacia la plenitud roguemos al Señor por nuestros colegios católicos para que de una vez por todas se decidan hacer una evangelización una educación liberadora roguemos al Señor por todos los que sufren por todos los que se sienten despreciados por todos aquellos que son vistos como bioterroristas o desechos que entiendan que la mayoría cree que son hijos de Dios roguemos al Señor por todas nuestras familias para que Dios siga bendiciendo esa Iglesia doméstica donde florece la Palabra de Dios roguemos al Señor por todos aquellos que no quieren colaborar con la salud de los hermás sean sacerdotes laicos comerciantes políticos militares sea lo que sea que entiendan que lo más importante es la dignidad del ser humano que ha sido elevada a la condición de hijo de Dios roguemos al Señor pedimos por todos nuestros difuntos recordamos de manera especial a Alba de Hostos en su primer aniversario que Dios le conceda la plenitud de su reino roguemos al Señor a ti Dios de la vida todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el Señor nos ha rendido junto a él el Señor nos ha invitado a estar con él en su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y paz su corazón bendito sea en su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y paz su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te quedas junto a mí acoges mi vida mi oración y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso escucha nuestra súplica Señor acepta nuestra ofrenda y por la gracia de tu misericordia libra de todo mal de toda descalificación a nuestros hermanos que sufren y a todos nosotros líbranos de esta pandemia que nos azota por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos de verdad de nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria santo es el señor mi dios dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor oh sana en el cielo bendito el que viene en el hombre del señor en el hombre del señor santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección alba de hostos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san charbel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría porque el señor nos ha convertido en sus hijos podemos decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de jesucristo esté con todos ustedes oh cordero 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 de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna amén oramos los que nos siguen por la radio televisión redes sociales y decimos gracias oh dios de la vida porque tú si nos preocupas te preocupas por nosotros ninguno de nosotros para ti es algo que se descarta todos fuimos creados a tu imagen y semejanza te damos gracias porque nos da la posibilidad de llegar a ser hijos tuyos por la entrega de jesucristo tu hijo esa entrega que reconocemos al partir el pan de la palabra y de la eucaristía quédate con nosotros oh dios de la vida y del amor y aunque no te podemos recibir sacramentalmente sabemos que estás en medio de nosotros amén yo siento señor que tú me amas yo siento señor que te puedo amar háblame señor que tu siervo escucha háblame que quieres de mí señor tú has sido grande para mí en el desierto de mi vida día háblame 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 yo quiero estar dispuesto a todo toma mi ser mi corazón es para ti por eso canto tus maravillas por eso canto tu amor por eso canto tus maravillas por eso canto tu amor oremos a piada de señor de nuestros de nuestras penas y que la pasión de tu hijo aparte de nosotros los males que merecemos por nuestros pecados por jesucristo nuestro señor hoy terminamos el curso de la eucaristía con la lección número 40 mañana tendremos una lección en vivo para contestar preguntas y la lección ciertamente conclusiva damos gracias a dios por esta oportunidad oportunamente les diremos cuando comenzará el próximo curso que será sobre los escritos de san pablo hacemos ahora la oración al santo cristo de la grita con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti o santo cristo de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanzas por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de maría de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor amén pedimos ahora a dios a través de la virgen maría que nuestros colegios católicos sean de verdad verdad capaces de educar de hacer una educación evangelizadora y liberadora dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso del padre del hijo y del espíritu santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre a seguir defendiendo la dignidad de nuestros hermanos humillados podemos ir en paz feliz día para todos con maría es más fácil caminar por el camino angosto donde jesús siempre está con maría es más fácil caminar por el camino angosto donde jesús siempre está con maría amén amén con maría